En el cielo se alquilan barcones para un cazamiento ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Señor Sa José, Señor Sa José Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el posar de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el posar de Belén ¡Qué es lo que se va a hacer! ¡Qué es lo que se va a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos hondeo y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! cerca está, ella es la verdad. Estupendo para pedir por todos, felicitarnos todos, que pasemos una buena navidad, el mundo entero, que vayamos cogiendo la calma, y también es un momento que siempre llevo ya por tradición de muchos años, es por navidad estar un poco calmado, pero no puedo estar calmado, Agustín, no puedo estar calmado, completo, no puedo estar calmado, tú estás en la real, en el cine, porque estás mentira, yo creo que no, no es argumento, no es eso, hay que felicitar a la gente, no felicitar a la gente y meter la culpa, de eso hablaremos, nos quedan tres años y medio todavía, por lo demás, que paséis todos felices fiestas, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada, seguramente la culpa es que la gente, en estas elecciones, hace seis meses, me hayan votado, lo siento muchísimo, será la gente, es el cine de responder, yo mientras la gente me responda, me voy a seguir estando, muchas gracias, y a disfrutar todo el mundo. Querido señor alcalde, queridos miembros del ayuntamiento de Santillana del Mar, muy querido foro, la palestrata de Santillana del Mar, queridos todos especialmente en esta tarde, muy queridos niños, la navidad es de todos, pero sin duda que la vivís, con una debería especial, los niños, porque todavía no habéis empezado a sufrir, todavía no habéis perdido a nadie, todavía vais a casa y encontráis a padre y a madre, y a abuela, y a abuelo, y a los tíos, y a los hermanos, por lo tanto, vosotras y vosotros, queridos niños, sois los que celebráis, sin ningún dolor, y sin ningún mal recuerdo, las navidades. Y en las navidades, los símbolos son muy importantes, y fuera de la navidad, también, los símbolos, sabéis, queridos todos, que significan algo real, la fotografía de nuestra madre, no es un papel, no es un pergamino, no es eso, el retrato de nuestra madre es nuestra madre, que si no la podemos dar un beso, porque ya no existe, miramos la fotografía, y la seguimos dando un beso, ¿por qué? No es porque es un papel, sino porque es nuestra madre, pues los símbolos tienen también esa gran fuerza, representan algo muy querido, aquí mismo, aquí arriba, hay en concreto una bandera, hay más, pero una, queridos amigos, no es un pedazo de tela, de trapo, es una tela, pero tiene un color que te representa a ti y a mí, y si ofenden a la bandera, te ofenden a ti, porque te representa. Los villancicos, queridos amigos, es algo muy parecido, los villancicos representan la navidad, la natividad, el nacimiento, natividad, o navidad, sabéis qué significa nacimiento. Queridos padres, en este sentido, ¿cuántas veces habéis celebrado, gozado, y os habéis alegrado con un nacimiento en vuestra casa? Aquel día era navidad para vosotros, cada nacimiento es una navidad, por eso, en esta música de los villancicos, que bien sabéis que es la música que se cantaba en las villas de Castilla, aquí empezaban los villancicos, y era propio de la música de las villas, por eso se llaman villancicos. Pues bien, no hay símbolo, por otra parte, para la navidad que un nacimiento. Todos los nacimientos tienen una belleza impresionante. Ni luces, ni plantas, ni flores, tienen la belleza y el amor que se pone en los nacimientos. El domingo, yo daba las gracias al señor alcalde y a todos los miembros del ayuntamiento por los símbolos que están manteniendo en este ayuntamiento. ¿Por qué? Porque representan amor, porque representan unidad, porque representan ilusión, porque representan esperanza. Yo tengo que cenar la santa misa, por lo tanto, no tengáis miedo, que no os voy a cansar, porque tengo que terminar. Pero antes sí que os quiero pedir a todas y a todos algo. Os voy a pedir que, a lo menos, penséis esto. Cuando hacéis nacer en alguien una sonrisa, es navidad, porque algo nace. Y cuando hacéis que nazca, sencillamente, la paz, es navidad, porque están haciendo la paz. Y cuando hacéis que alguien realmente se dé un abrazo de amistad, es navidad, porque están haciendo la amistad y la unidad. Y cuando alguien tiene la grandeza de hacer nacer el perdón, es navidad. Y cuando alguien perdona, hace nacer el perdón, es navidad. Queridas amigas y amigos, estas navidades, sobre todo, que podamos celebrar mucha navidad, sobre todo, si os parece, que hagáis nacer algo muy importante, junto al amor, la esperanza. Queridos amigos, junto con el nacimiento, yo, en nombre de este Jesús que nació, hace dos mil dieciséis años nacer, sí que os bendigo con todo el corazón, a través de la fe y a través del amor. Y en prueba de ello, la bendición de Dios, todo el poderoso Padre y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Un abrazo muy grande y espalda del Señor. 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 ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que brillas en la altura! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!